Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina BMW Argentina Caguasacle Argentina Corben Motos Yamaha Motor Argentina Gilera Argentina Royal Enfield Argentina Hero Motos Argentina Vogue Argentina Usvarna Lifan Motos Beta Motor Argentina Gas Gas Motorcycles Las Vegas 3 4 Steity Trade ren hostage Or El Los Whons Gemcano Emergreci Bot ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto Como les decimos siempre, acá estamos una vez más para comenzar con un nuevo programa Así es, con una mañana a pleno sol ¿Qué dices? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien, escúcheme, hace mucho que no le pregunto por la Yoli Pásenme el reporte, ¿cómo andan las cosas? Me preocupa su pareja Más o menos, medio de los tirones, usted sabe que hace un rato la llamé Y le digo, Cuchi Cuchi, ¿me extrañas? Y me dice, no, todavía no, cualquier cosa yo te aviso No, la llame más Bien amigos, así comienza el Ángel Copiloto de hoy Hola amigos del Ángel Copiloto, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Atienza Soy encargado de marketing en Global Branding Les voy a hablar un poco de dos cubiertas muy importantes que vamos a presentar en breve El neumático es el TT900, el primero que vamos a presentar Y ahora se los muestro Estos neumáticos, que a simple vista parecen muy delgaditos Cuando los colocamos luego en la moto, obviamente se inflan y quedan del tamaño que tienen que ser En este caso, como pueden ver, el dibujo favorece el movimiento en mojado Lo importante del concepto de Dunlop en relación al costo del producto es que el producto es bueno Muchas veces hay una creencia popular, un saber popular Que dice que bueno, compro un neumático económico Porque, digo, en definitiva se me va a gastar rápido Y lo recambio, lo recambio Y como es económico, me cuesta menos Es decir, no, la realidad es que un neumático Dunlop es más duradero Y aparte aporta seguridad Algo importante de estas cubiertas es que vienen en dos medidas Rodo 17 y Rodo 18 Generalmente las Rodo 17 son para motos 110 Son para cilindradas más bajas Caso Wave, caso Krypton Utilizan las Rodo 17 en dos medidas 250 adelante y 3.0 atrás En el caso de las Rodo 18 son para motos generalmente de una cilindrada un poquito más grande Caso 150 Ahora se me viene a la cabeza una Suzuki, creo que es la Suzuki RX Que utiliza este tipo de cubiertas Pero ante cualquier duda, lo bueno sería que nos consulten Qué neumáticos van para su moto Y consultarnos ahí Pueden ingresar a la página globalparks.ar Y ahí tienen un WhatsApp y nos consultan ahí con su modelo de moto Bueno, seguimos desde Global Branding con más novedades de la marca Dunlop En esta oportunidad les voy a mostrar las cubiertas Dunlop D603 Estas cubiertas son on-off Pero de la línea de cubiertas on-off Son las que van más sobre la tierra Es decir, las que salen más del camino Esta por ejemplo es una cubierta delantera que podría ir en una moto Tornado Acá podemos ver la trasera Acá se ve perfecto como este neumático cumpliría la función 70-30 Es decir, 70% en tierra, en off-road y 30% en camino Porque digamos, pueden ver Acá por ejemplo, hay cubiertas muchísimas taqueadas Esto ya directamente es pista, pista en barro Pero volvemos a esta cubierta Esta cubierta ven que la disposición de los tacos Hace que el desgaste no sea tan grande Entonces podemos sacarla a un camino Pero va a ser un 70% tierra Con lo cual, una moto on-off La hacemos más off todavía Y aprovechamos toda la amplia variedad de terrenos Que tenemos hoy en Argentina Para poder disfrutar de nuestras unidades No se priven de disfrutar de terrenos en donde su moto todavía nunca habían ingresado Prueben una de 603 Y van a ver que podrán alcanzar cualquier espacio Por más inhóspito que parezca Visiten nuestro sitio web en www.globalparts.ar Nuestro Instagram en arroba globalparts.ar Y déjenos todas las consultas que necesiten En el sitio pueden comprar online también Así que estén atentos Hero, la marca número uno de motos en India Llegó a la Argentina Único Moto Concesionario oficial Corben, Bajaj, Kimco y Sanela www.unicomotos.com.ar Mantén la esencia de tu moto intacta Con la calidad, eficiencia y el respaldo de un producto OEM Siempre nuevo Siempre Vini Shell Mirbar Sociedad Anónima Combustibles GNC Lubricantes Las 24 horas Mirbar Shop Select Un punto de encuentro Avenida Mariano Castex 814 Canning Y pon Argentina Llegamos para que no te preocupes por tu moto Del seguro de tu moto Nos ocupamos nosotros San Patricio Seguros Beta Motor Argentina No te preocupes por tu moto Bueno, les doy la bienvenida a lo que va a ser una nueva prueba de manejo en el ángel copiloto. Si ustedes recuerdan, hace poquito más de un año les presentábamos en este mismo programa la Lifan B16. Esa primera versión de la B16 lucía una silueta custom muy clásica. Y en el día de hoy, gracias a la empresa Family Argentina, representante de la marca Lifan para nuestro país, les presentamos la nueva B16S. Con algunas mejoras en la parte mecánica y totalmente renovada en la parte estética. Así que pónganse el casco y acompáñenme a probar esta nueva Lifan B16S. La empresa Family, representante de la marca Lifan Motos en nuestro país, sigue apostando al mercado argentino. Presentando ahora una nueva versión de su modelo B16 Classic, una moto que probamos en el ángel copiloto allá por noviembre de 2022. Esta nueva versión es la B16S, que ha cambiado radicalmente su estilo clásico por una imagen más agresiva y con mayor identidad cruiser. La versión S de la B16 seguramente ganará adeptos rápidamente, ya que el impacto visual que produce tiene mucho que ver con la esencia americana de las cruisers más imponentes. Baja, larga entre ejes, con las pedaleras bien adelante y con muchos accesorios en color negro, son los rasgos más importantes que definen su estilo. Pero además, si seguimos mirándola en detalles, el gran B-Twin de 250 centímetros cúbicos es lo que termina de reafirmar el estilo que Lifan le quiso dar a la nueva B16. Cuando hablamos de una moto baja nos referimos también a la altura del asiento, 690 milímetros al piso, lo que hace que a pesar de sus 180 kilos, sea muy fácil moverla en parado y maniobras de estacionamiento. El faro delantero de tecnología LED está encuadrado en una máscara frontal ubicada en la parte superior de una horquilla hidráulica telescópica con vainas cubrebarrales. El manillar es bajo y ancho para aumentar el brazo de palanca para la dirección y monta un pequeño panel de instrumentos digital muy vistoso y futurista que le dan otro toque de actualidad a la B16S. El panel digital está sujeto a la parte central del manillar y como dijimos es pequeño pero de muy clara lectura, con todos los datos necesarios sin caer en sobrecarga de información. Velocímetro, cuentavueltas, indicadores de combustible, de marcha en granada, cuenta kilómetros, dos parcializadores y los indicadores luminosos necesarios para estar informados sobre el funcionamiento de esta nueva Lifan. Hereda también de la Classic los comandos de muy buena calidad y también los puños en similcuero que tienen un diámetro bastante contenido lo que permite tener un buen tacto general de la moto. Además de los comandos habituales, esta B16 tiene tecla para luz de passing, balizas y la llave de contacto algo alejada en la base del faro delantero. Los espejos retrovisores también en acabado negro son de excelente calidad, buen tamaño y excelente regulación. Pero curiosamente el IFAN olvidó algo importante en la seguridad de esta Cruiser, que es el stand-by de muleta, el dispositivo encargado de detener el motor en caso de que coloquemos la primera marcha con la muleta baja. Raro pero es así. El tanque es grande, tiene una capacidad de 14 litros y un formato que le da un aspecto musculoso y de moto grande, más grande de lo que en realidad es. A cada lado del tanque y en la parte alta del motor, esta nueva B16S luce unas vistosas tomas de aire con un frente simil turbina, que son quizás uno de los accesorios más llamativos y que hasta el momento solo habíamos visto en modelos concept. El asiento en desnivel, la cola corta y el gran escape de doble salida son características muy comunes en este estilo de motos. Es obvio que el IFAN lo sabía y no ha descuidado ningún detalle estético, sino que por el contrario, todo ha sido bien pensado. Bajo el faro trasero en tecnología LED, encontramos el conjunto corta Sprite, que contiene además del guardabarros, los giros traseros y el porta placas con su pequeña luz reglamentaria. El motor es el mismo que equipa la versión B16 Classic, un bicilíndrico en B de 4 tiempos, refrigerado por aire, de 250 centímetros cúbicos, 19 caballos de potencia y una cifra importante de par que es de 19 newtons metro a 6.000 revoluciones por minuto. Esto, aunque parezca un dato menor, es lo que a la moto le da una gran elasticidad de funcionamiento y la posibilidad de rodar en cambios altos a baja velocidad, sin rateos y con muy buena recuperación desde la parte baja del cuentavueltas. El chasis es del tipo multitubular en tubos de acero de alta resistencia, bien robusto al igual que en la primera versión y responsable en parte de los 180 kilos que pesa la moto en orden de marcha. El basculante es también de geometría clásica en estructura rectangular y contenido por dos amortiguadores con resortes regulables, también en color negro por supuesto. La suspensión delantera está a cargo de una horquilla hidráulica telescópica vestida con vainas cubrebarrales, también de muy buen desempeño y accionamiento progresivo. Los frenos son los mismos que para la versión Classic, un disco de 320 milímetros con pinza de doble pistón adelante y atrás otro pero de 260 milímetros de diámetro con cáliper de pistón simple y ABS de serie. Detienen a la moto en cortas distancias, sin vicios ni tendencia alguna. Luce unas hermosas llantas de aleación de rayos rectos en 18 pulgadas para la rueda delantera y en 15 pulgadas para el tren posterior. Los neumáticos son obviamente sin cámaras, en medidas 90-90 adelante y 130-90 atrás. Bien, hicimos un alto en el camino para llenarle el tanque de combustible a la nueva Lifan B16S, donde lo hicimos en la Shell Select Mavicenter de la ciudad de Montegrande. Vas a encontrar además de combustible obviamente, lubricantes, servicios, restaurant o simplemente un punto de encuentro para tomar un café con amigos. Ya en movimiento, lo primero que notamos es el confort y la suavidad de marcha. El accionamiento de la caja ha mejorado mucho y el embrague se siente ahora más dócil. Como dijimos antes, el torque es una de las grandes virtudes de este motor, ya que en el tránsito por ciudad no necesitamos estar accionando permanente la caja de 5 marchas. Se puede acelerar en cambios altos y aprovechar los 19 Nm de torque, muy bien logrados para el motor B-Twin de 250 cm³. Nos resultó muy fácil adaptarnos a esta posición de manejo, a pesar de no ser usuarios habituales de este estilo de motos. Y en rigor de verdad, con el paso del tiempo, la empezamos a sentir cada vez más cómoda y natural. En el tránsito urbano es dócil y fácil de manejar, teniendo en cuenta siempre el gran ángulo de avance de la horquilla, las dimensiones de moto larga y con pedaleras bajas. Cuando hablamos de confort de marcha, otro aspecto sorprendente es el desempeño de las suspensiones en calles de empedrado. Muy suave, sin rebotes y donde también colabora el rodado trasero de perfil 90. En ruta o autopista es mucho más divertida. La reacción del bicilíndrico se hace anotar y a medida que aumentamos la velocidad, vamos cambiando levemente la posición de manejo, agachando un poco la cabeza y aguantando el viento con el pecho. El rumor del doble escape es muy agradable en todo el arco del cuentavueltas y casi no se sienten vibraciones a alto régimen. ¿Algunas cifras para tener en cuenta? La velocidad máxima registrada por su velocímetro digital fue de 128 km por hora. El consumo de combustible en uso mixto fue de 3.5 litros cada 100 kilómetros. 14 litros es la capacidad del tanque de combustible, por ende hace gala de una autonomía de aproximadamente 400 kilómetros. 1.925 milímetros es el largo total de la moto, 760 es el ancho y 1.282 es la altura total. 180 kilos es el peso en orden de marcha y 12 meses lo que tiene de garantía. Como detalles a destacar vamos a mencionar una estética cruiser muy bien lograda, excelente confort y suavidad de marcha, muy buena posición de manejo, muy buen desempeño del motor y de la caja de 5 marchas, iluminación full LED y excelente autonomía para los 14 litros de su tanque de combustibles. Y como detalles a mejorar vamos a mencionar sus 180 kilos de pesos y que no posee stand-by de muletas. A modo de balance general les cuento que la impresión que me llevo de esta nueva B16S es tan bueno o mejor que en la versión Classic. Lifan tuvo la idea de reformular su plataforma B16 con la intención de lograr una cruiser y como resultado logró además una moto muy linda y muy agradable de manejar. Esta nueva B16S se encuentra a la venta en todos los agentes de la red Lifan de Argentina en colores rojo o negro como la utilizada para la prueba de hoy. Para esta prueba de manejo hemos utilizado un casco HJC V30, un modelo abierto con un marcado estilo retro, pantalla solar regulable en tres posiciones, el interior está recubierto en cuero y gamusa y la calota está construida en una nueva aleación de fibra de vidrio. Bien, está cayendo la tarde, está haciendo muchísimo frío y de esta manera le vamos poniendo punto final a lo que fue una nueva prueba de manejo en el Ángel Copiloto. Esperamos que les haya resultado interesante todo lo que les contamos acerca de la nueva Lifan B16S y esto no hace más que ratificar lo que ya habíamos opinado sobre la primera versión de este producto. Una moto realmente placentera, suave, agradable de manejar y ahora, bueno, con muchas mejoras y con una estética totalmente renovada que la actualiza en cuanto a la tendencia de lo que son las Cruiser de hoy en día. Aprovechamos este último minuto de la nota para agradecer a nuestros amigos de Family Argentina que nos han cedido, creo, la primera unidad de la B16S que ha salido a rodar. En segundo lugar, bueno, a la empresa Wexfield que siempre nos están proveyendo los cascos, último modelo de HJC. Y por supuesto también a nuestros amigos de Seguro San Patricio que siempre nos protegen cuando estamos arriba de la moto. A todos ellos muchas gracias y con ustedes nos volvemos a encontrar la próxima semana con mucho más Ángel Copiloto. ¡Gracias! 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 Vogue Argentina Yamaha Motor Argentina BAMP Group Tienda de motocicletas, accesorios, indumentaria y todo el equipamiento para vos y tu moto Desde la Ciudad de La Plata a todo el país Visitaros en www.bamppgroup.com Monza es una empresa con 23 años de experiencia www.monza-srl.com.ar LIDERMOTO www.LIDERMOTO.COM LIDERMOTO Tenemos desde la línea básica de ellos que es el CS15 hasta los topes de gama que son los cascos en fibra ya sean fibra de vidrio o fibra de carbono como podes observar toda la línea rebatible tenemos y también tenemos la línea de los cascos de competición acá siempre tratamos de medirle a todos los usuarios el perímetro craneal y en base a eso buscamos el talle lo asesoramos con el talle correspondiente el casco tiene que ir abrochado no hay casco más seguro que el casco integral y el casco nunca en el codo bueno nosotros hemos participado en varias categorías he obtenido en Supermoto 4 títulos nacionales 2 subcampeonatos, hemos corrido mundial gracias a todo esto fuimos aprendiendo también porque en un inicio usábamos lo que había y después fuimos aprendiendo que el casco tiene que ir apretado fíjate si ves Valentino Rossi digamos por decir el casco tiene que apretar también tenemos lo que es indumentaria KOWU como pueden ver lo que estoy exhibiendo en este momento para el que anda en la ciudad es lo mejor ¿por qué? porque tenés algo de algodón o de softgel y es para el que no quiere identificarse como el típico motoquero estás con una capelita linda, cancherita y tenés las protecciones bueno esta es la presentación que viene de la ropa KOWU estas son las protecciones de hombro y estas son las protecciones de codo que las puedes retirar y son muy fáciles para retirar de hecho como puedes ver acá tenés el cierre y retiras las protecciones ya te digo, tenés que ir a hacer un trámite y querés estar vestido bien y no con un pantalón de cordura es lo ideal el jean de KOWU es lo mejor que puede haber es así uno a veces quiere estar canchero bueno acá tenés canchero y protección estamos en avenida Porredón 980 esquina Córdoba muy fácil de llegar si venís en subte te bajás al lado del local Royal Enfield, Argentina LEED, soluciones de mantenimiento para tu auto, moto o camioneta estamos en Canning, Mariano Castex 1026 Boulevard Moto Canning primer local boutique de indumentaria y accesorios para motociclistas en la ciudad de Canning Boulevard Moto Canning www.boulevardmoto.com.ar Caguasaclia, Argentina KTM Canam La Plata Concesionario oficial Motos, Cuatriciclos, UTV Servicio post-venta KTM Canam La Plata Una empresa de BAM Group Contactanos al 11 56 59 36 KTM Canam La Plata Alvogue y Hero En la ciudad de Quilmes Repuestos Accesorios Servicio post-venta www.sportmotors.com.ar Llegó la nueva CV300F Twister Nueva CV300F Twister Onda Mavicenter Sociedad Anónima Combustibles, lubricantes, servicios Mavicenter Shop Select Tu lugar de encuentro Avenida Boulevard Buenos Aires 290 Montegrande Montegrande Gundis Gundis Panadería, confitería, servicio de lunch Gundis www.gundis.com.ar Kawasaki Quilmes Concesionario oficial Kawasaki y Kimco en Zona Sur www.kawasakiquilmes.com Bien amigos, esto ha sido todo por hoy Recuerden que la próxima semana tenemos otra cita Ustedes, nosotros y el ángel copiloto Así es, si Dios quiere nos vemos en 7 días a la misma hora Y por el mismo canal Chau, chau Vamos García No, espere, espere ¿Qué pasa? Permíteme de contar, escúcheme Ya veo que la Yoli mucho no lo extraña Pero no probó con algo más picante Algo más hot Algo más sensual Sí, casualmente ayer tuve un sueño erótico A ver Le dije Yoli, ¿sabés que anoche soñé que el amigo me hablaba? ¿Y qué le dijo? Y me dice ¿Ah sí? Y dice ¿Por qué no le jugás al 48 entonces? ¡Uh! ¡Uh! Amigos, nos vemos la semana que viene con mucho más ángel copiloto Qué mal, ¿irá vos? ¡Uh! Este programa fue auspiciado por Seguro sobre ruedas El seguro que va con vos Monza Siempre más y mejores opciones Seguros Rivadavia Y Pon Argentina San Patricio Seguros Sport Motors Concesionario oficial Vogue y Hero En la ciudad de Quilmes www.sportmotors.com.ar KTM Canam La Plata BAMP Group ¿Señor?" ¡No! Gracias por ver el video.